¿Cómo dejar de ser envidioso? A ver, voy a tratar de ponerlo en una analogía. Imaginemos que todos tenemos un tesoro enterrado en nuestro jardín y todos empezamos a escarbar para poder encontrarlo. Y tú, por ejemplo, ves a personas que ya lo sacaron, o sea, que lo encontraron antes que tú y ya están todos emocionados alrededor de esa persona. Pero el hecho de tú desear tener eso que tiene en las manos esa persona en ese momento te va a impedir que tú sigas escarbando para encontrar el tuyo. A lo mejor el tuyo está enterrado más abajo, pero de que está ahí, está ahí. Todos tenemos uno. O simplemente no has buscado en el lugar correcto, o sea, a lo mejor tengas que escarbar en más lugares. A lo mejor esa persona empezó a escarbar por casualidad en el lugar indicado o su tesoro estaba más cerca de la superficie. No trates de tener el tesoro de otros. Ese, el tesoro de otros, es de otros. Hay que respetarlo. Ellos lo encontraron y qué bueno. Y te voy a decir una cosa. Puede que el tuyo sea mucho más grande. Por favor, no empiecen. Ya sé que fue lo que se imaginaron. Así que no te frustres, solamente sigue buscando. De manera estratégica, agarra un pinche aparato de esos que son para buscar metales. Puedes valerte de herramientas para saber dónde buscar. Pero a lo que voy con todo esto es que la respuesta está en ti. Nunca va a estar en otra persona. Y tienes que aceptar la idea de que lo que hacen otros no necesariamente te va a funcionar a ti. Y lo que tienen otros no necesariamente tú lo vas a poder conseguir de la misma manera. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que no se pueda conseguir. Estoy diciendo que no de la misma manera. Espero haberme dado a entender. Me encanta cuando respondes preguntas. Son tan profundas las respuestas. Te dejo una. ¿Cómo estornudan los mudos? Bueno, el sonido que hacemos las personas cuando estornudamos varía. Seguro has observado que hay muchas personas que hacen demasiado ruido cuando estornudan. Y otras personas que como que lo tratan de reprimir mucho, ¿no? El estornudo es un reflejo involuntario que hace que expulses aire a gran velocidad para sacar partículas que tu cuerpo considera que no deberían estar ahí. Y eso provoca un sonido ya de por sí. Por ejemplo, vean lo que voy a hacer ahora y el sonido que se produce. Voy a contraer nada más rápido mis músculos del abdomen. No estoy ahí metiendo el sonido de las cuerdas vocales. Solamente es el sonido del aire saliendo. Y los mudos, como no pueden usar las cuerdas vocales, no pueden añadir el efecto de sonido cuando nosotros estornudamos así como... ¿Me entiendes? Porque ahí metiste las cuerdas vocales. Sería como nada más el sonido del aire saliendo. Como algo así. Por poner un ejemplo. No es completamente inconsciente el sonido que hacemos cuando estornudamos. O sea, es como la risa. La risa es una contracción involuntaria del diafragma. Y al hacer eso se provoca un sonido, pero nosotros podemos decidir si reírnos muy fuerte. O sea, si ampliar el sonido o tratar de reprimirlo, como cuando estás en la escuela, estás en un examen o en clase y no puedes reírte. Pero tú puedes decidir si hacer algo como esto. O hacer algo como esto. ¿Me entienden? Por lo tanto, si un mudo estornuda o se ríe, se va a producir el sonido que hace su diafragma contrayéndose rápido. Porque son reflejos del cuerpo, pero no va a poder agregarle su voz y hacerlo sonar más fuerte o diferente. ¿Saben? Vengo empezando a subir videos. Subí de 10 subs a 100 en 4 días y mis vistas son de 100 a 300 a 500. Gracias a tu libro es una maravilla. Creceré rápido con los buenos consejos. A mí me alegra mucho que este libro los motive realmente a subir videos. Es bonito porque dentro del libro, o sea, los relato de una manera como si hubieran estado conmigo en los momentos que edité mis videos más... O sea, que han tenido más alcance. O cuando los grabé. Pero bueno, en fin, no me quiero extender mucho con estos temas. El chiste es que qué bueno que les ayude y qué bueno que se esté corriendo la voz de que es bueno. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Ok, como muchos de ustedes saben, pues yo no creo en estas cosas. Sin embargo, a mi pesar, he de reconocer que sí he tenido varias experiencias paranormales. Una se quedó grabada en video. De hecho, en un video que estaba haciendo justo aquí hace tiempo. Como por primera vez. No van a creer lo que acaba de pasar. Estaba grabando y algo se escuchó ahí en el clóset. Pero es que lo peor de todo es que yo no creo en estas cosas. Voy a investigar bien qué diablos está pasando. Mientras tanto, voy a dejar de grabar. Y otra la conté en otro Preguntas y Respuestas. Pero yo creo que esto ameritaría un video solito hablando de mis experiencias paranormales. Comenten si quieren que hable de mis experiencias paranormales. Cómo es que yo lo viví. Y cómo es que estoy tan convencido de que lo fueron. A pesar de que yo crea en la ciencia y no crea en estas chingaderas. Bueno, me disculpo por si hay chingaderas presentes por aquí. ¿Por qué si juego Xbox desnudo, se molestan tanto y me sacan del copel? Yo creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Si estás en el copel jugando Xbox sin ropa. A ver, antes de continuar. Vamos a dejar que la gente piense un poquito. ¿Cuál puede ser la razón por la que te sacan del copel? Muy bien ya, vamos a revelarlo. La razón obvia es que no puedes guardar los cambios. Si estás jugando Xbox en un copel, obviamente todo lo que hagas pues no se va a guardar. Y los empleados te quieren evitar el trauma de que te vayas y luego cuando vuelvas no esté donde te quedaste. Porque otra gente va a jugar tan bien, lo van a probar, lo van a reiniciar. Entonces ellos se ponen en tu lugar y dicen, no, si yo estuviera jugando no querría que todo lo que haga haya sido en Valdeck. Esa es la razón. No sé cuál otra razón se pudieron haber imaginado porque esa es la razón que a mí me parece más coherente y más evidente. Muy bien, me he puesto este outfit y un cubrebocas solo para recordarles que hagan lo mismo. No, no es cierto. La verdad es que este es otro día y fui muy huevón como para rasurarme y peinarme para grabar los 10 segundos. Una disculpa por eso, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que nos tiene que decir Morión Tutoriales. Hola, te invito a que veas mi canal, me comentes qué tal y le cuentes a la gente que existo. Es sobre desarrollo de videojuegos, mates, programación y 3D. Es súper interesante eso. Y no lo digo de dientes para afuera, eso me parece muy interesante. Incluso eso era lo que yo estaba estudiando. Creo que hay por ahí un video viejo donde enseño mis cosas en 3D. Pero bueno, el chiste es que vayan a suscribirse ahora mismo a Morión Tutoriales. Se los dejo aquí abajo en la descripción. Ya continuamos con lo que grabé otro día, que no es hoy, cuando sí me digné en rasurarme y peinarme para el video. Lo siento. ¿Qué le dirías a alguien que simplemente ya no quiere seguir viviendo? Supongo que esa pregunta está incompleta. Porque no se le puede decir algo a todas las personas en esta situación, ya que pueden sentirse así por múltiples razones. O sea, lo primero sería saber por qué se siente de esta manera. Porque realmente hay razones muy ridículas por las cuales la gente se puede llegar a sentir así. Como que terminaron con su novia o que reprobaron una materia. Y hay razones muy equis por las cuales una persona puede sentir eso. Pero hay de verdad razones muy, muy, muy feas. Traumas, experiencias que no se le desean a nadie. Yo creo que pueden imaginarse cuáles son. Y no puedes dejar que tu pasado defina tu futuro o tu presente. En cierta parte nuestra vida es lo que es, porque nosotros nos lo hemos buscado. Y hay otras cosas que nosotros no podíamos controlar y simplemente estuvimos en el momento y lugar equivocados. Pero una frase que yo escuché de chico que se me quedó muy grabada es El problema no es el problema. El problema es tu actitud ante el problema. Sea la situación que sea, podría ser peor. Yo creo que siempre pudieron haber ido peor las cosas. Pero bueno, finalmente sigues aquí. Yo admiro mucho a personas que sin importar que tan fea, entre comillas, fuera su situación. Nunca se tiraron al drama y siguieron trabajando. A lo mejor sabían que se tenían que esforzar más que el resto de las personas. Pero eso no importó. Por ejemplo, hay un campeón de culturismo que no tiene extremidades. O Stephen Hawking. Los libros que escribió y lo que aportó al mundo estando en la situación que él tenía. Que era extremadamente desalentadora. Entonces, si tú has llegado a un punto en el que de verdad ya no quieres vivir. Probablemente lo que haga falta es resetear tu vida. Analízalo bien. ¿Ya no quieres vivir de ninguna manera? ¿O ya no quieres vivir de la manera que estás viviendo ahora? Que se te quede bien grabado eso. Porque son cosas muy diferentes. Tú puedes tener una vida muy diferente de la que tienes ahora. Hay muchas posibilidades. Todo depende de las decisiones que tomes a partir de este momento. Empieza por tomar mejores decisiones. Y no dejar que lo que te ha pasado últimamente afecte lo que vas a hacer después. No te predispongas. Créanme que todo tiene arreglo. No es fácil, pero si fuera fácil, ¿dónde estaría la gloria en eso? ¿Cuál sería la gratificación de haber salido de ese agujero? ¿Crees en la ley de la atracción? Y tu opinión acerca de la ley de la atracción, si es así, cuenta una anécdota. Esto es muy parecido a lo que explicaba en un video anterior, lo de la profecía autocumplida. Lo que pasa es que nosotros en nuestra cabeza tenemos una imagen de nosotros mismos. Y al final, todo lo que hacemos es para mantener en equilibrio esa imagen que tenemos. Cómo nos alimentamos, de qué trabajamos. Porque el cerebro lo que quiere es equilibrio. El cerebro quiere una homeostasis, ¿no? Y el cerebro es un poco huevón, honestamente. Porque generalmente hacemos las cosas que hacemos para mantenernos donde estamos. Inconscientemente seguimos teniendo una imagen promedio de nosotros. Y por eso no atraemos a nuestra vida las cosas que realmente queremos. Pero todo eso cambia cuando te visualizas a ti de cierta forma. Por ejemplo, alguien que tiene unos kilos de más. Y supongamos que tiene la meta de bajar de peso. Es muy probable que no lo consiga. O que lo consiga muy poco, pero que al final regrese a lo que estaba antes. Y que realmente no consiga resultados duraderos y notables. Pero esto es porque no ha modificado su autoimagen. No se visualiza como una persona con otro cuerpo que no es el que tenía. Entonces, por más que trate de hacer cambios en los hábitos diarios. Su autoimagen lo sabotea. Porque no visualiza a largo plazo como es que sería verse al espejo. Y ver un cuerpo que te gusta, ¿no? Un cuerpo definido, etc. Lo que a ti te guste. Cuando admites que ese es tu punto de equilibrio. O sea, que tú eres de esa manera y no de la manera que estás ahora. Tomas acción masiva para llegar a ese punto que es lo normal para ti. Ya no es lo normal estar como estás. Estar como estás es malo. Ese no eres tú. Entonces empiezas a hacer un montón de cosas para ir a la versión que sí es normal para ti. Pero para que esto funcione hay que de verdad recablear el cerebro. Y entender que no va a pasar nada hasta que nosotros no de verdad nos visualicemos en el futuro. Haciendo eso, teniendo esa vida. Porque mientras eso no pase, los cambios que hagamos no van a durar. Entonces para que esto de la ley de la atracción funcione. Tenemos que cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué a las personas con baja autoestima les va tan mal? Porque tienen una autoimagen incluso peor de lo que son realmente. Porque inconscientemente el cerebro te dice que tu equilibrio está de hecho más abajo de lo que tienes ahorita. Y en las personas que tenemos altas expectativas de nosotros mismos, por lo general si las cosas no están yendo como nosotros queremos, pues nos ponemos a trabajar. Y bueno, una anécdota para ejemplificar esto. Que cuando estaba yo, por ejemplo, en la prepa, tenía muy malas calificaciones. Pero porque yo, bueno, me brincaba las clases, etc. Yo era un mal estudiante en la prepa. Pero, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, había la posibilidad de que si yo sacaba muy buenas calificaciones. Bueno, me iban a dar una beca y no iba a costar tanto la colegiatura. Y entonces lo que pasó en ese momento fue que yo me volví buen estudiante. Desde el primer cuatrí que estuve en la universidad, fui de un promedio muy alto. O sea, tenía entre 9 y 10. Y así me mantuve hasta el último cuatrimestre que estuve en la universidad. Pero porque yo ya tenía la imagen de mí mismo de que era un buen estudiante. O sea, de que empezando la universidad tenía que ser una cosa totalmente diferente de lo que había sido en la prepa. Cambié mi autoimagen por ser uno de los mejores estudiantes de la escuela en la que estaba. Y en eso me convertí. Entonces, ¿qué pasaba por mi mente cuando yo ya había cambiado? Pues bueno, en lugar de decir lo que decía antes, ¿quién hace tarea? Hoy no voy a hacer la tarea y ese tipo de cosas. Yo pensaba, no, no, yo soy un estudiante que saca entre 9 y 10. No voy a faltar con ninguna tarea. Me voy a poner a hacer la tarea ahorita. Y estaba muy atento a todos los proyectos. Estudiaba para los exámenes. En fin, lo que hace un buen estudiante. El punto aquí es que cuando cambias tu autoimagen cambian tus hábitos. Porque ahora eres una persona diferente. Y el hecho de ser mejor implica cambiar muchas cosas de tu comportamiento en tu vida cotidiana. Hay que comprender todo esto para que la ley de la atracción funcione. No simplemente basta con pensar que te va a llegar eso que quieres. Tienes tú que hacer que pase. Cambiando tus hábitos. Cambiando la estructura de tu vida. La estructura de tu día desde que te levantas. Lo que haces. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? Bueno, espero haberme dado a entender. Ey, ey, ey. Comparte este video. ¡Suscríbete al canal!